A veces ellos mismos en esa orientación te dicen, yo no entiendo la modalidad online bien, mi internet es lento, me sale un mensaje, pues todo ese tipo de eventos se van trabajando en esas primeras llamadas. ¿Y qué tipo de son los que le dan misiones para saber si está en línea o bien? A nivel de, puede ser que no tenga un documento, puede ser desde que no tenga un documento hasta que él mismo exprese en la llamada que no entiende la modalidad online. Así que ya eso se convierte para nosotros, o que tiene miedo, ya eso se convierte para nosotros en un factor de riesgo, o sea, es adaptarse a esa modalidad online. ¿Pero le hacen las preguntas a los estudiantes para saber si tiene miedo o que tiene miedo? Se hacen en el área de retención, antes de que comience ese estudiante, le hacen una encuesta para ver cómo se siente, si está a gusto, cuáles son las dudas, cuáles son las preguntas que puede tener, qué máquinas tiene, qué horas tiene para dedicarle a los estudios. ¿Y lo podrías estar en el área de retención? Claro, sí, con gusto te la puedo pasar. ¿Han identificado el factor número uno de alto tiempo a los estudiantes? ¿Esto puede ser? Quizás más se repite, quizás más ven. Es adaptación online. Sí. Yo creo que es la expectativa que tiene el estudiante cuando llega versus lo que encuentra. Trabaja la parte ya académica, por ejemplo, el estudiante que está en aprovechamiento académico un poco bajo. ¿Usted interviene quizás y a usar eso académico? No, el departamento de retención tiene un asesor específicamente dedicado a los estudiantes identificados con bajo aprovechamiento académico y desde que comienza tiene un plan de trabajo y un plan de seguimiento con ese asesor específicamente para entonces poder ayudarle. Y se hace previamente también. Tenemos dos casos. Hay unos que son ya, que vienen con ese rezago del próximo término y tenemos entonces otros que es previo. Son estudiantes que se identifican que probablemente si no pasan con X promedio este término, con alta probabilidad les va a caer en SAT para el próximo término. Siendo así, se empiezan a trabajar desde antes. ¿Alguien más? Pues yo creo que podemos estar con terminada nuestra presentación. Con gusto me puedo quedar con ustedes conversando. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.